Bienvenidos a otro video de Garaje Virtual. Como ya leyeron en el título, hoy hablaremos de las mejores motos eléctricas para comprar en el 2022. Antes de comenzar con el video, no olvides darle al botón de suscribirse, lo cual es completamente gratis, al contrario de lo que estamos por ver. Sin duda alguna, las motocicletas son el medio de transporte donde ahorramos más tiempo, combustible y obtienes dosis inimaginables de adrenalina. Pero gracias a la tecnología, puedes ahorrar aún más en combustible si compras una moto eléctrica. Así que les traemos las mejores motos eléctricas para comprar en el 2022, según unas páginas de internet de dudosa procedencia. Primero tenemos a la Vespa Eléctrica L3. La Vespa Eléctrica L3 del mítico grupo Piago, es una opción ideal para moverse por la ciudad con un estilazo. La verdad se ve igual que todas las Vespas. Cuenta con dos modos de conducción, lento y lentísimo, todo dependiendo de la función que busques. La autonomía o la potencia. En el modo Eco, es posible alcanzar unos 100 kilómetros de autonomía. Por el contrario, con el modo Power, es posible ir a unos increíbles 70 kilómetros por hora. Con lo que la autonomía se reduce considerablemente unos 75 kilómetros. El tiempo de recarga de las baterías es de 4 horas con su cargador de enchufe estándar de 220 voltios. En Europa, se venden por unos 6.790 euros. Continuamos con la Silence Plus 01. Una marca que absolutamente nadie conoce, trae este mejorado modelo por un precio de 6.250 euros. Esta motocicleta de origen español tiene una autonomía de 133 kilómetros. Tiene tres modos de conducción, el Eco, el City y el Sport. Y sin duda alguna, ninguno de estos tres va a ayudarte a conseguir novia. Como ya vieron, los precios de estas motocicletas se darán en euros. Ustedes hagan la conversión a su país y agréguen todos los impuestos que Latinoamérica mete a todos los vehículos. Continuamos con la Blue Shark R1. Aunque la bautizaron con el nombre de una moto deportiva, no se confundan de R1. Esta es otra moto eléctrica de las cuales su aspecto físico no llama la atención, pero sí su autonomía de hasta 160 kilómetros. La carga rápida dura 2 horas y media para el 80%. Cuenta con 6 opciones de conducción diferentes, incluyendo el Turbo Racing. Tiene 74 sensores repartidos por toda la carrocería que recopilan la información de la velocidad, la aceleración, la temperatura, iluminación ambiental, presión del asiento y otro montón de cosas que no te importan. Por último, el sistema de seguridad para activar el arranque de la moto es necesario hacerlo mediante la huella dactilar del propietario. Así que si la llevas al taller, nadie la puede arrancar. Continuamos con la New MQi GT Evo. Después de que su creador escogiera todos los nombres para ponerle a esta motocicleta, la decidieron valorar solamente en 5.000 euros. Esta pionera de las motos eléctricas ofrece una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y un estilo similar a todo lo que ya hemos visto el día de hoy. Pero ahora vamos con la OX Motorcycle Patagonia. La marca española OX Motorcycles creó este adefensio mal hecho que tiene una autonomía de 100 kilómetros a velocidad de hasta 110 kilómetros por hora. Por solo 6.900 euros. Pasando de marca a algo un poco más reconocible, la BMW CE04. Que sea BMW no significa que sea bonita, aunque estoy empezando a pensar que es a mí el que no le gusta ninguna moto eléctrica. Dígame usted qué piensa de estos modelos. Volviendo a la BMW, la C304 es una interesante opción para los amantes de la tecnología y constancia de los fabricantes alemanes. O sea, a los que les gusta sufrir. Está disponible en dos versiones. Una más potente que le proporciona autonomía para 130 kilómetros a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Ya a esta velocidad, sí me siento más cómodo. Disponible de un sistema de carga rápida capaz de reponer hasta un 80% de energía total en tan solo una hora. Tiene un precio de partida de 12.050 euros. Así que sin esos 50 euros, no la compras. Continuamos con la V-Moto Super Soco TC Max. Esta moto tiene un aspecto un poco más agradable. Tiene una de las mejores relaciones calidad-precio por tan solo 4.649 euros. Con una autonomía de 130 kilómetros alcanzando una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora. Seguimos con la Cero SRF. Cero Motorcycles es uno de los mayores fabricantes de motos eléctricas. En Costa Rica es sin duda uno de los más populares. Su última creación, la SRF, tiene una velocidad punta que viene limitada por serie del fabricante a 200 kilómetros por hora para que la gente no se mate tan fácil. Tiene una autonomía estándar de 260 kilómetros, pero con opción Power Tank se estira más de los 320 kilómetros. Cuenta con un sistema de recarga rápida de batería en tan solo una hora. Y su precio ronda los 15.700 euros. Para no hacer el video más largo y que no se malacostumbren, aceleramos las cosas con la Enérgica Ego. Una moto que ya se ve más normal a lo que estoy acostumbrado. Este modelo viene con una autonomía que va de los 130 a los 200 kilómetros dependiendo del recorrido. Y la versión RS de mayor aceleración e importantes mejoras de software tienen un precio de partida de los 19.650 euros y alcanza una velocidad punta de 240 kilómetros por hora. Continuamos con la Harley Davidson LifeWire. No saben ni hacer motos de gasolina, no me quiero ni imaginar esto. Aunque pensándolo bien, de este modo puede que resuelvan sus problemas de temperatura. Alcanza una autonomía de 150 kilómetros con 10 horas de carga mediante un enchufe estándar. Así que si la usa hoy, se tiene que esperar solamente 10 horas para volverla a usar. Tal vez todo resulte aún menos atractivo ya que su precio es de 33.700 euros. Estas son algunas de las opciones que tenemos para este 2022 en motos eléctricas. Déjenme saber en los comentarios qué piensan o cuáles desean tener. Esto fue Garaje Virtual. Dale like y suscríbete para más contenido que no sabías que deseabas ver. ¡Gracias!